En el día 235 del gobierno de Danilo Medina, han pasado ya 235 días, restando la gestión 1.227 días a Danilo Medina. La noticia más importante obligada del día de hoy fue el lamentable accidente ocurrido ayer en una exhibición aérea que se hiciera en su segundo día, se hizo el sábado, se repitió el domingo, de una empresa que la Fuerza Aérea Dominicana colaboró con algunas naves y maniobras en dicha operación. Queremos decir que se va a oír mucho, ya se ha escuchado muchísimo con respecto a ese accidente. Se dijo que ese accidente no debió ocurrir porque la Fuerza Aérea no tenía que participar en un espectáculo privado. Nosotros creemos que se van a seguir escuchando cosas y hay que recordar que lo ocurrido es un accidente que puede ocurrir en ese tipo de eventos. En una maniobra naval no ocurre un accidente aéreo porque el riesgo del piloto es justamente el accidente. El riesgo del piloto de acrobacia, que es una especialidad, el riesgo aumenta. Es tanto lo que decimos que en las fotografías que aparecen de promoción del evento, los días que antecedieron al evento, día viernes, jueves y toda la semana que se promovió el evento, la fotografía que aparece es una joven sobre un avión exhibiéndose en una acrobacia volando de pie sobre el avión. Es bueno que se sepa que esa es una fotografía vieja porque en el evento anterior, esa joven estuvo aquí y no venía en el día de ayer porque ella murió en un accidente similar en otro país. De modo que nosotros no queremos simplificar la cosa, sencillamente lo calificamos de innecesario. Lo hablamos de innecesario porque el riesgo tiene que tener un sentido. Todos esos deportes extremos, como es calificado la acrobacia aérea, tiene su riesgo. Ese es un accidente de trabajo. Un pintor que pinta rascacielos puede morir en su trabajo. Un piloto puede morir manejando un avión, pero un piloto de acrobacia tiene mucho mayor riesgo que un piloto que no sea de acrobacia. De manera que lo mismo queremos decirle a algunas personas que dicen que fue una imprudencia el tener una nave de la marina debajo de las acrobacias. Señores, desde tiempos inmemoriales, cuando se hacen exhibiciones de naves aéreas de la Fuerza Aérea Dominicana, es normal que en el Mar Caribe naveguen y se parquen frente al malecón naves de la marina para justamente poder prever cualquier acuatizaje. Naturalmente, si ustedes ven la fotografía, esa nave zozobró de nariz, es decir, se clavó en el agua, lo que no le dio tiempo. En un tiempo prudente, que eran cuatro o cinco minutos, en que un ser humano puede estar sosteniendo la respiración en caso de que haya caído vivo, no puede salvarse. Por eso es que cuando hay acrobacias, generalmente colocan naves de la marina en el malecón. Se dice que podría ser peligroso porque las naves pueden caer encima de las fragatas de la marina, que es una probabilidad. Pero también usted vio cómo inmediatamente cayó el avión, pilotos de helicóptero trajeron ayuda inmediata con buzos. Lo que pasa es que parece que la nave sucumbió porque cayó de nariz, se fue. Y el mar Caribe, por si muchos no lo saben, es profundo en esa parte. De manera que todo lo que se pueda decir tiene que ser alrededor de lo necesario o lo innecesario que fuera la operación. Algunos dicen que la fuerza aérea no tenía que hacer maniobras mixtas. Otros dicen que esos jóvenes eran muy jóvenes y que la experiencia aérea implica edad. Todo eso se puede decir. Pero hay que tener presente que el accidente es una posibilidad de aquel que vuela y es más frecuente en acrobacia aérea. Es casi norma el que la mayoría... Si ustedes estudian, oigan bien, el primer vuelo que se hizo de San Francisco de California a China por vía aérea, volando a Honolulu, volando a Hawái, perdón, volando a Filipinas, haciendo escalas de 6, de 7, de 8 horas, verá que toda esa tripulación posteriormente murió en accidentes aéreos. Porque es la forma normal del que vuela mucho. Es muy difícil que una persona que no sea piloto muera en un accidente aéreo. Muy, muy difícil. Y más difícil es que una persona que nunca se monte en un avión muera en un accidente aéreo. De manera que no es justificando. Otra cosa que te quiero decir, Machi, tú que eres capitaleño, revisa los accidentes desde la aviación militar dominicana. Algunos cayeron aquí en la capital. Dos o tres aviones cayeron. En la Benito González cayó un avión. En la calle Oviedo cayó otro avión de la Fuerza Aérea. Yo juré no ir a presenciar un accidente. Una actividad. Pero que te quiero decir, hay un amigo que murió ya, que se cayó tres veces, que fue Rafaelito Marrero. Se cayó tres veces y sobrevivió. Pero hay algo que yo quiero decir que tú te habrás recordado. Tú recuerdas, no que sean familia, ¿cuál es el apellido más común de pilotos aéreos que hayan caído aquí en República Dominicana? Sánchez. Sánchez. No es que sean familia, pero el apellido Sánchez ha estado muy ligado a accidentes aéreos. Queríamos decir eso y vamos a esperar el informe de la Fuerza Aérea, pero ese informe no va a resolver absolutamente. Lo único que va a traer como consecuencia es que en el futuro, cuando haya un ejercicio de ese tipo en forma privada, posiblemente la Fuerza Aérea no aporte pilotos y naves para engalanar el espectáculo. Posiblemente que sea así. Bien, vamos a continuación a dar lectura a una información que nos manda el Banco Nacional de la Vivienda. En el marco de la Feria Agropecuaria Nacional, desarrollada recientemente con los principales sectores de la producción del país, el Banco Nacional de Fomento de Vivienda y Producción, BNB, logró recibir solicitudes de financiamiento de decenas de productores atraídos por el interés del novedoso y moderno formato de producir en ambiente controlado, invernaderos. Aprovecharon las facilidades de financiamiento dispuesto por la institución en el mayor evento de promoción del sector agropecuario nacional. La institución bancaria, a través del programa de financiamiento agropecuario y el programa de financiamiento de invernaderos, tiene previsto financiar más de 642 millones, 642 mil, no, 642 millones de pesos para la instalación de invernaderos en un área superficial de 993 mil 441 metros cuadrados. en diferentes puntos de la geografía nacional. Para tales fines, el BNB tendrá una tasa de interés de 12% anual con cuotas mensuales acomodadas a la situación de clientes con la fina dilat de que nuestros productores sigan incrementando la producción nacional y fortaleciendo las exportaciones. A propósito del sector agropecuario, el día viernes, sábado y domingo se llevó a cabo una feria más de incentivo para conocimiento y familiarización con el Mercasanto Domingo, el mercado de mayoristas. Cuando el Mercado de Villaconsuelo, el de Cristo Rey y el del Mercado Nuevo estén listos y funcionando, abrirán los cuatro mercados de manera conjunta y el Mercasanto Domingo le suplirá a los otros tres toda la comida necesaria para tener los surtidos necesarios. Este fin de semana, durante viernes, sábado y domingo, se llevó a cabo ese evento con mucho éxito. Los vegetales fueron los principales productos seguidos de los cárnicos. Los precios, de nuevo, pusieron de manifiesto el alto costo que le ocasiona al usuario el intermediarismo. De manera que el Mercasanto Domingo, ojalá puedan comenzar lo antes posible a trabajar en ese sector. Bien, vamos a continuación a recordarles a los amigos televidentes que si va a viajar al Cibao o si regresa del Cibao, párese en Jacaranda. Jacaranda le ofrece la mejor comida, los mejores precios, la mayor higiene y la costumbre de 35 años dando servicio en la autopista Duarte a la altura de Bonao.